¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión nos tocaba analizar la última FMS a la que le faltaba arrancar, que era la de España. Ya arrancó Argentina, Chile y México y faltaba la de España. Arrancó y dejó varias cosas para analizar. Parece difícil bajar a Chuty, sus posibles perseguidores o MCs que habían andado bien en años anteriores, como Skone, Waltz o Blon, que habían estado persiguiéndolo en otras temporadas. No arrancaron muy bien, o al menos ninguno de los tres arrancó llevándose los tres puntos. Lo cual ya colocó a Chuty en una posición bastante favorable. Pero vimos un gran debut de Bennett que se llevó los tres puntos y demostró que quizás puede estar a la altura de perseguir a Chuty en este FMS. Nos vamos a ir enterando. Vamos a analizar batalla por batalla. Ok, Chuty contra BTA fue la primera batalla de la jornada. Al comienzo vimos arrancar un Chuty que no estaba tan fino quizás. No estaba en su mejor versión contra un BTA que arrancó bastante afilado, bastante incisivo en sus punchlines. Es en la ronda de temáticas donde ya Chuty empieza a mostrar su predominio. En las dos temáticas, tanto en gracias como en elecciones, demuestra por qué Chuty es Chuty con su ingenio característico. Excelente. Gracias comparaciones de Chuty. Ya no tiene talento, verás cómo se pone todo el elemento por culo, ya tiene dos ramos por dentro. Es una peli española en este evento, porque tiene más gracia que argumento. Buena. ¡No! Ese flow es medio nuevo de Chuty, ¿eh? Ojo. Buena. Muy buen uso de tema, Chuty. Bueno, sabe que te fundo, hermano, y que lo mato. Yo soy el padre de este niñato. Y esto es lo que me dices y le dejo venir después de casa a las cuatro. Excelente. Brillante lo de Chuty. Ya no sabes si un cabrón de los ciudadanos eres el peor. ¿Podemos ganar a Chuty, bro? Esto no es Argentina, pero el peor de todos eres vos. Usando todos los nombres de los partidos de España. Porque sabes que se nota tu partido, idiota. Más bien estás partido, pero ninguno te vota. ¿Cómo es? Eso es lo que dice. Porque sabes que estoy en la tarima. Le gustan las elecciones, se imaginan. Por eso viene con campañas de ciudadanos encima. Bueno. Venga, compi. Tú a mi nivel y siendo un chonki. Habla de mi novia, mi novia no finge. Y a diferencia de la tuya, la mía sí que elige. En líneas generales, y creo que también a partir de este momento se vio más claro, vimos a un Chuty bastante relajado. Ella dijo que este año, y con dos FMS ya en su espalda ganadas, las de los últimos dos años en España, no tiene la misma sed de victoria ni las mismas ganas de ganar la competencia como tenía antes. Esto quizá lo ayuda a Chuty a relajarse y probar cosas nuevas, de repente, en el escenario, como lo vimos hace un rato con ese flow que quizá no lo vemos jugar tanto con el flow como lo vimos en esta ocasión. También sumó muchos puntos de puesta en escena. Me parece que está bueno que Chuty utilice este margen que tiene quizá con los demás competidores y estas dos victorias para relajarse y probar cosas nuevas en el escenario, porque lo va a hacer también mejorar mucho a él, más todavía de lo que ya es. Así que bien por Chuty. Beta, por su parte, no hizo una mala batalla. La verdad es que hizo una muy buena batalla. Pero la constancia y el volumen de rimas que mete Chuty con el alto nivel de ingenio es lo que hablábamos de asesino en el análisis del FMS México. Son muchas barras de muy alto nivel. Entonces, tenés que estar a ese nivel o esperar que tenga un mal día y un día más regular tu rival para poder pensarlo. En fin, Chuty arranca su mando como nos tiene acostumbrados y Beta arranca con una derrota que a priori no significa demasiado porque digamos que contra Chuty es la batalla más perdible probablemente que tenés en la FMS de España. Ok, el regreso de Mr. Ego a la FMS de España contra nada más ni nada menos que Skone. Skone hace un gran Easy Mode, muy versátil, se lo ve jugando con su flow e incluso tirando skills de forma bastante natural. Y Mr. Ego en cambio hace un Easy Mode no tan bueno pero en el Hard Mode levanta. Empieza a jugar un poco con una sola terminación al estilo de Santi y termina siendo un muy buen Hard Mode. Mi sensación de todas maneras a lo largo de toda la batalla es que más allá de que Mr. Ego logra meter frases muy buenas y punchlines bastante crudos hay un constante contraste muy fuerte entre la manera de rapear Mr. Ego y la tranquilidad y la puesta en escena de Skone. Si bien lo vi un poco mejor Skone, no veo una diferencia tan abismal hasta el primer minuto de respuesta sangre en el que Skone realmente para mí sacó bastante distancia, más que nada porque sumó 4 puntos de respuesta aparte de hacer barras muy buenas. Esto en la planilla es abrumador, son muchas respuestas, son muchos puntos para una sola ronda. Vamos a verlo. Se fabrica su propio cinturón, dice el nene y eso es como cuando yo veía a Artatat cuando era un nene ¿Has visto el mío? ¿Has visto el que tengo de Gold Level? Dice, coño, nunca me sale como sale en la tele Las cuatro terminaciones con coherencia Por eso es mi privilegio Urban Rooster contrató a Rastreator En este privilegio nos quedan puestos Te busco el toyaco al mejor precio Respuesta Es un palizón Por eso no lo voy a destrozar Que cuando desciendas te esperas esa silla pa' votar Lo mismo pensaba Hander y ya sabéis dónde está Perfecto, también A chuparla Manos arriba, es que me encanta Sí, se mete con mi nariz En este crítico Ahora vamos a analizarte Ahí tus defectos físicos Tu cara Es muy bonita Sí Igualita que el Guernica Haces un dape elegante Pero con la cabeza que tiene Lo mismo te caes pa'lante Es muy bueno improvisando Se le nota mucho el freestyle Se mueve el escenario Puesto en escena también Es la mejor versión de Skone Vemos en este minuto La mejor versión de Skone Sin dudas Un Skone completísimo en este minuto Y si bien después la ronda de Lux Está bastante igualada Yo sentí que Skone había hecho Suficiente mérito para llevarse la batalla El jurado no lo vio así La batalla va a una réplica Y en la réplica siguiendo un poco la tendencia de la batalla Lo veo Skone más acertado Más concentrado Contra un Mr. Ego Que está un poco menos punzante que su rival Y se termina llevando dos puntos Skone Fue una buena batalla de Mr. Ego en su regreso Que de todas maneras se encontró con un Skone En algunos puntos Con un nivel muy elevado Mientras que Skone hizo la tarea Mostrando que su estilo Su gana de ganar Y su efectividad están intactas Pero con un sabor amargo Por no poderse llevar los tres puntos Que en una carrera para perseguir a Chuty Son lujos que no te podés dar Perdar puntos en el camino Así que arrancó un poco complicado Si su aspiración es ganar la FMS Bien Sasco contra Walls Creo que fue una batalla bastante irregular Ninguno de los dos estuvo en su máximo nivel Sobre el comienzo Sasco arranca mal Tiene un problema en el Easy Mode con la pista Pero en la ronda de temáticas A fuerza de skills Y buenos punchlines Logra equilibrar bastante la balanza Por el otro lado Vimos a Walls Bastante impreciso Con más de una barra floja Cosa que no solía suceder el año pasado Una de sus características Era ser de este tipo de encis Que nunca bajan la guardia Siempre están metiendo Puntos, puntos, puntos Punchlines Y en este caso me parece Que vimos un Walls Un poco más irregular Sobre el final de la batalla Si pudo recuperar un poco De esa constancia Que lo caracterizaba Pero como que todavía Mi sensación es que no logra Recuperar ese nivel Que tenía a mediados O principios del año pasado Fue una batalla Yo creo no muy lucida De las peores de la jornada Probablemente Que termina en una réplica La primera réplica Es muy peleada Y desemboca en otra réplica más Y en esta última réplica La verdad que yo sentí Que Walls estuvo un poco más constante Incluso mete un punchline Muy bueno el de Alibaba Que da pie a la gran respuesta De Sasco Que seguramente es la que Le permite llevarse la batalla Pero yo había sentido Que Walls En toda esa réplica Estuvo un poco más constante Y metió ese primer punchline Que estaba casi al nivel Si no incluso A mi juicio Un poquito mejor Que la respuesta Que hace después Veo tu persona Tu cerebro es muy famélica Por eso cuando escuchas Atención Escuchas técnica Ten cuidado Que mi estilo Te satura métrica Segunda réplica Esto es una tunda épica Buena 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 también Hace tiempo Que yo suelo culminar En la Red Bull Voy a full Vienes y te voy a fulminar En la Red Bull Vienes para fulminar Ey pero esto no es extraño Eres el PP en la Red Bull Aunque te haga mucho daño Nunca acabas cumpliendo Lo que dices cada año Bien Te digo la vida Voy a dejar Tu carrera partida Tú eres el PP en la vida Eres promesas Posiblemente cumplidas Se trae otra vez Ya Walls está Por encima Me parece que este rap Es que tú no lo comprendes En el Instagram Te conoce la gente Te dedicas a robar Rollo Cristina Cifuentes Yeah Sabes que voy a hacer Que te manche En el ritmo En el quijo Yo hago que te agache Te rompo la crima man Tú me hablas del Instagram Tu novia de lista Va y tira como una racha Muy buena esa Este rap viene Y ya representa Recupera terreno Exacto Mi novia de lista va Y no me representa Mi novia de lista va Tengo algo que decir Chaval Tu novia es Alibaba Ya me ha abierto las puertas Tremenda Épica Tengo saliva mal Mi flow dirigida va Que te desconcierta Es Alibaba En la forma correcta Tu novia es Alibaba Le caben los 40 Pero pa Dítelo Es una muy buena respuesta No hay técnica En esa respuesta O sea En el momento del punchline Repite Alibaba dos veces Es muy buena la respuesta Pero Pero sé Que este rap viene Para vencer Este hip hop viene Porque sé que ya te parte La droga te ha afectado Bastante Barrio Sésamo Que se abra el cerebro De Taxco Master El Barrio Sésamo Sabes que te gano El labor Sabes que yo te gano Soy Soneca No Sabes que mi estilo Te atraviesa bro El año siguiente Mejor pruebas ¿No? Mejor pruebas El gol te doblega Y no Este tonto Tan solo el tañino Como el tétanos Ey Esto si está lento Es hacer sus putas pendejadas Tercera vez Que te lo demuestro Bien Como decía Me parece que en esta réplica Si los dos Empiezan a subir mucho el nivel Y son Y son el Saco Y el Waltz Que estamos acostumbrados a ver Y siento y mantengo Viéndola de vuelta Incluso que Waltz está un poco más Constante Y creo que se merecía Esta victoria De todas maneras Todo mi respeto Para los jugadores de España Que son unos cracks todos Y que obviamente Entienden un montón de cosas Del mundo Incluso de España Y cuando por ejemplo Nombran a personajes de España En la política y demás De los que yo Y cualquier persona Que no esté tan familiarizada Con el país Y que no viva allá Nos vamos a perder ciertas cosas En fin Otro de los candidatos No sé si candidatos Pero de los MCs Que habían estado más cerca En años anteriores Pierde puntos Me refiero a Waltz Que pierde la posibilidad De pelearle a Chuty Desde cerca Al menos en esta primera fecha Y Zasco por otro lado Saca una importante victoria Contra un rival importante Como es Waltz Lo que puede permitirle A él ilusionarse Con que va a estar De cara a una temporada Muy buena Ok El debut de Bennett Contra Force Fue una batalla muy entretenida Y Bennett tuvo un gran debut Que conectó rápidamente Tanto con el público Como con el jurado Fue muy eficiente su rap Creo que a pesar De algunos pasajes Muy buenos de Force Como su minuto de respuestas En el que respondió mucho Y sumó una buena cantidad De puntos Bennett mantuvo Su dominio En casi toda la batalla Pero siempre le gano Con un estilo Que es buena Pacano En mi pelo ¿Qué ha pasado? Pedro se ha derrapado En tu cara ¿Qué ha pasado? Prefiero ni preguntarlo Yeah Respuesta El flow es el que mola Así que ten cuidado Lo ves porque se descontrola Dice que soy arquitecto Que mis textos no le molan Si yo soy un arquitecto Tú solo eres la chabola Todo lo que quieras No lo puede hacer Porque este se llama Forte Cosa que no sé ni ver Porque no tiene nivel Porque no sabe qué hacer Si fuera la que se avecina El final sería José Miguel Porque yo soy un soma De lo que tú puedes ver Y hoy tienes enfrente A Vélez y a Javier Son la misma persona Y tienen el mismo nivel Uno te dice que te jodan Y otro te abraza después ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Si yo soy el tornado Se ha tornado para parecer Un loco trastornado ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado Porque nadie te suele querer Terrible Terrible esa última Tres, dos, uno Mientras te consumo Tú eres un cateto Yo te meto duro Voy a ganar las medallas Que ni mal que es fe el pudo Y a este sin nivel Le voy a usar de fe el pudo Tengo el escudo ¿Ves? Dudo de ti Juro que el free sobre mí La verdad sí que suena puro No con ese relleno Que te metes de seguro Porque pa' pensar la frase Vete a tomar por el culo ¿Quieren escuchar Free del puro? ¿O quieren escuchar Las mentiras que este tubo? Tú eres el bufón De la corte Yo ya Luigi Buffon Te paro el penalti Cuando nadie más pudo Buena El más rudo Dime cómo se llama Force porque no pudo Y al final Cuando te coja Te dejo la paradoja Y te dejo la cara roja Para que te llamen Rudolf Las técnicas Nunca has pintado un graffiti No has estado en el Amazonas Está relajado Tan solo eres otro friki Quieren ser Sergio Ramos No preguntan por un titi Último Solo mi free contra ti Es un tic tac Clac, clac No estás aquí Yo paso papá Pa sacar tanto free Tendrías que entrenar Años más de 200.000 Minutazo Mira pana La verdad que eres tonto de cojones Sabes que te desmonto Con mis improvisaciones Me habla de Rudolf Cojones Yo comparto su cara Y tú compartes Sus aficiones Es esta mierda Porque tengo la actitud Sabes que yo siempre te derribo Me hablas de la que se avecina amigo Y tú eres Dudú Porque las drogas Van a terminar contigo Otra respuesta Otra respuesta Otra respuesta más Hijo de la gran puta Pavo Sabes que en esto Siempre aquí te he destrozado Tú eres como un hijo De un rico malcriado Porque te lo han dado Todo masticado Buena Hijo de la gran puta Cuando tengas el hateo Que tengo yo Y sigas Porque te gusta Y por tu corazón Te dejé que me enseñes De la palabra hip hop Buenísima Buenísima frase De la gran puta Última Sabes que vengo ya colega Me dices que mis pensadas son buenas Solo estoy pensando En cómo terminar con tu carrera Tremendo Bennett terminó puntuando muy alto Y llevándose con claridad La batalla me parece Creo que con este gran debut Podemos esperar Que a medida que se vaya sintiendo Más cómodo en el formato Termine subiendo aún más su nivel Y acostumbrándose a la FMS Inevitablemente Tengo que decir Que por decantación Bennett termina quedando Como uno de los candidatos Más claros para perseguir a Chuty Va a ver que estar atentos Pero me parece que Bennett Llegó para quedarse En la elite del freestyle español Y me pone contento Que sea alguien como él Con un estilo moderno Que juegue con las estructuras Que plantea cosas distintas Sobre todo en un freestyle Como el español Que es un freestyle Que tiene un estilo Bastante clásico Entonces que tanto la gente Como el jurado Esté valorando lo que hace Bennett Y sus compañeros ¿No? Me parece súper valioso Por el otro lado Un force que si bien No estuvo muy iluminado Tampoco creo que haya hecho Una batalla malísima Creo que su manera de rapear Quizá no es tan compatible Con la manera de votar En la planilla de FMS Para ganar con su estilo Tiene que hacer barras increíbles Muy ingeniosas No bajar la vara nunca Y aprovechar mucho El minuto de respuesta Cosa que en general Viene haciendo Igual en este caso No le alcanzó Va a tener que elevar Su rendimiento Y mejorar su concentración Para no volver a sufrir Con el descenso Como el año pasado Ok Blond contra RC Fue la última batalla de la noche Blond tiene un comienzo Muy flojo Incluso se trabó Se lo vio bastante desprolijo Algo que no es No es muy común en él En los minutos a sangre Comienza a levantar un poco más Principalmente en el minuto de respuestas Y a fuerza de respuestas Y en una ronda de looks En la que probablemente Estuvo un poco mejor que RC Logra llegar a la réplica Lo digo en serio Ya no hay Dios con el remedio Quito el tedio Así te dio Le he quitado el remedio El idiota Ves como brota todo mi ingenio Cuando ve que yo cierro la boca Hasta que frota el genio Uf, buena Un saludo deseo Otro no ser ateo Otro rapear como rapeo Otro ser un crack Apartar del medio con los rapeos Y ojalá Blond no hubiese nacido feo Pero feo Buena Buen uso de temática Hermanos, simplemente porque soy enorme Si me dan un deseo Lo regalo como un hombre Y haría que el que murió rico Pues se muera pobre Porque así es como debería ser Que salió mal Simplemente hermano Porque el wannabes ¿Qué pasa? El fumancanabis Mira como para mis Porque yo soy aladín Y paladín a la taza Así que vengo Tú eres aquí un memo Y en tu puta cara Pavo ya te quemo No voy al gimnasio Pero no problemo El músculo más importante Yo sí que lo entreno Buena Me cuesta Que te jodan ya Y no vengas tú a darme Lecciones sobre el rap A estas alturas En esta pista ¿Quién va a ganar? ¿La cultura o el culturista? Bien Buena, también No lo sé, pavo Pero siempre yo te gano Soy la Kalesi Él es un pelotari Yo soy la Kalesi ¡Dracarish! A ver si prendes un poco ya Eso notas Sabes que mi estilo ya le gana Porque bueno Lo gano mañana Por lo menos yo no perdí Un racimo de bananas Y así siempre Es la rima De un personaje Para que ya veas Que la encaje Porque yo vengo rapeando Y con un traje Aunque no tenga maleta Puedo pegarte un viaje Así que cállate mi pana Yo tengo un estilo Que me dispara La maleta Como la nacional pasada Las dos me la robaron En toda mi cara Sobre el final Se despertó Blon Mi sensación es que no le alcanzaba Para llegar a la réplica Ya que RC había hecho Una batalla bastante completa O sea Utilizando el flow Skill Puesta en escena Sumando muchos puntos Y siendo bastante más disciplinado Y prolijo que Blon En la mayor parte de la batalla RC quizá con ese bajón Sobre el final Se le escapa una victoria Que como decía En cierto momento Parecía encaminada Si bien la termina ganando En la réplica Pero no logra esos tres puntos Que en cierto momento De la batalla Parecía que estaba muy cerca Blon por otro lado Uno de los perseguidores De Chuty en F meses anteriores Arranca con el pie izquierdo Perdiendo contra RC Y se suma a la lista De posibles perseguidores De Chuty que perdieron Esta jornada Como por ejemplo También Wall Subeskone Que ganó Pero no pudo llevarse Los tres puntos Frente a Mr. Ego Una batalla que en principio Parecía que era probable Que se lleve los tres puntos En líneas generales Vimos una gran primer fecha Del FMS de España En la que creo que todos Jugaron un poco para Chuty Salvo quizá Bennett Que hizo un muy buen debut Y se plantó ahí Y ya está en la punta Del campeonato Junto a Chuty La gran duda es Si podrá dar lo suficiente Como para pelearle el campeonato O no Nos enteraremos en las próximas jornadas Y por el otro lado Los dos MCs que no sumaron puntos Y fueron derrotados De manera directa Fueron Forza y BTA Los dos de los MCs Que lucharon hasta el final Con Hander Por el descenso En la temporada pasada Hay que ver si esto fue un indicio De que van a seguir La misma suerte Que el año pasado O si tiene que ver Con que se chocaron Con posiblemente Los dos MCs más fuertes De esta FMS Que fueron Chuty y Bennett Bien Este fue el análisis De la FMS Jornada 1 de España 2019 Espero que lo hayan disfrutado Suscríbanse Si no están suscriptos Denle like Comenten lo que tengan ganas Estoy preparando un video Que consiste en lo mejor De todas las FMS Jornada 1 Así que estén atentos Y de todas maneras Nos vemos la semana que viene Con el análisis De la segunda fecha De todas las FMS Que van a ir saliendo Durante el mes de mayo Adiós Gracias por todo